La montaña es mi valle, es el mi cuacón cruzo menor Y yo, que me busca y me encuentra de vuelta, amo apasionado Y yo, que me gusta y me encuentra de vuelta, amo apasionado Y yo, que me busca y me encuentra de vuelta, amo apasionado Y yo, que me busca y me encuentra de vuelta, amo apasionado